Todavía no se ha acabado la serie de videos de disfraces Así que por aquí tengo lo último que me voy a estar probando en este video Por aquí tengo el atuendo principal que es este que está por aquí Ya se dan cuenta de que es negro así como de látex, de cuero Y así pues no aprecian muy bien que es pero ya pueden ver que es súper largo Este es un atuendo quizás perfecto para disfrazarse de Gatubela o de la mujer de Batman A mí me parece que sí que es para algo como eso Esto es mangas largas, tiene un cierre y el cuello arriba es totalmente cubierto O sea así como cuello de tortuga Y abajo en las piernas también esto me llega hasta los tobillos Espero que me quede muy bien porque ya he tenido una mala experiencia antes Yo me había comprado una cosa así como esta pero me daba demasiado calor Porque ese sí que era como muy grueso, era demasiado pegado el cierre que daba por detrás Era un problema ponerme eso yo sola así que solamente me lo puse un día para ponerme a hacer un video y ya Estuve revisando esto y por la parte de adentro es como muy suavecito Es muy cómodo a diferencia del otro que por dentro era como de plástico y no me gustaba para nada Así que esto lo voy a combinar con esto que tengo por aquí que es una peluca Yo realmente no soy muy amante de las pelucas porque yo cualquier cosa que me pongo en la cabeza ya me está doliendo la cabeza Y por aquí tenemos esta peluca que yo realmente tenía bastante tiempo con ella guardada Porque muy poco me la pongo, no sé si alguna vez ustedes me la han visto, si me han seguido por mis redes sociales Que por aquí les voy a dejar el nombre de usuario para que vayan a ver todo lo que les pongo Esta peluca es de color fucsia pero tiene como un degradado que va desde el negro, luego rosado, luego fucsia Es muy bonita porque es como muy ondulada solo que está bastante despeinada Entonces tengo que hacer un pequeño trabajo con ella antes de ponérmela Y si ven algún pelo por ahí suelto ya ven, ya saben que no sé ponerme muy bien estas cosas Pero voy a intentarlo mejor para que me quede bien No sé exactamente cuál sería el nombre que le pondría a este atuendo porque es un body de gatuela con una peluca rosada En Halloween podemos inventar cualquier cosa La idea es que todo nos quede bien y que se vea bien y ya Eso sería para mí lo principal de un disfraz porque no necesariamente tenemos que disfrazarnos de algo que veamos por allí Sino que podemos hacer nuestro propio atuendo Y bueno aquí en la descripción les voy a dejar el enlace de todas mis redes sociales para que me puedan ir a seguir También les voy a dejar un código de descuento para que ustedes puedan ir Le echen un vistazo a esa tienda donde me compré ese body También les voy a dejar un código de descuento para que ahorren dinero comprándose esas cosas Y ahora sí me lo voy a probar Yo también me lo voy a probar por primera vez No sé cómo me queda, no sé cómo me quedará Espero que me quede bien Algunos de esos atuendos que me he estado probando estos días Quiero que ustedes aquí abajo en los comentarios me ayuden a decidir cuál de todos me queda mejor Para mí el mejor otro que es como el de Diablita, el del body rojo No sé si ustedes se acuerdan Aquí les voy a dejar el cuadradito con el video para que vayan a verlo Pero yo voy a dejar que ustedes decidan por mí Así que aquí abajo en los comentarios me van a decir qué opinan, cuál les gustó más Algunas ideas también de disfraces Qué cosas les gustaría ver en mis videos Así que ahora sí me lo voy a probar Hace mucho había hecho un video con algo muy parecido a este body negro Creo que si ustedes buscan en mi canal y bajan van a encontrar un video muy similar a este Solo que aquel body, en ese video lo explico, no me gustó Porque era muy muy raro Además de que era muy pero muy caluroso porque aquel si era realmente de látex Y este es un material súper cómodo Es muy elástico y aparte que tiene este cierre por aquí Yo lo podría cerrar y se vería algo así Pero a mí no me gusta tanto entonces yo mejor lo abro Y bueno así es como se ve abierto Yo creo que siempre voy a elegir dejarme el cierre así porque se ve mucho mejor Y decidí ponerme esto que ustedes ven por aquí porque tenía muchísimo tiempo con eso guardado Tengo que hacerles un video poniéndome estas pelucas para que ustedes vean cómo se ponen Realmente yo no sé ponérmelas perfectamente bien Pero se hizo el intento y así es como queda Yo creo que el color que lleva este cabello me quedaría muy bien Pero eso significaría dañar mi cabello por completo y no lo voy a hacer Así que me voy a quedar como lo tengo Y prefiero ponerme las pelucas para que ustedes puedan ver otros colores de cabello Este body es súper pero súper bonito y súper cómodo Lo único es que estoy pasando un poquito de calor pero es porque estamos en verano Pero es súper cómodo Creo que no tendría nada malo en ponérmelo Y esto puede ser muy útil para cualquier tipo de disfraz O sea te lo puedes poner así con unas botas negras y ya sería todo Te haces un peinado así muy bonito o te pones una peluca como yo y queda súper bien Esto siempre es como preferido para disfraces de gatubela o cosas así Bueno yo me puse este body con esta peluca y así es como se ve Este body que llevo puesto específicamente me gusta muchísimo El otro que yo había hecho en aquel video no me gustó tanto Y creo que solamente me lo puse para hacer el video y ya porque realmente no era para nada cómodo Aparte de que el cierre que tenía era por detrás Así que era súper incómodo de poner porque el cierre llegaba desde aquí hasta la parte de arriba Entonces es súper complicado ponerte un cierre tú sola Aparte de que era súper ajustado y este no Este es ajustado pero lo suficiente como para que no estés asfixiado poniéndote esta cosa Y como ya notaron no tengo gafas porque me las probé con la peluca y no se ve para nada bien Me queda muy bonito y queda súper bien Ustedes díganme aquí abajo en los comentarios qué opinan de este disfraz Si me recomendarían este o alguno de los otros que ya me he probado en los demás videos Y ya me ven que llevo el micrófono aquí porque no tengo un sitio donde ponérmelo Obviamente la parte de atrás no tiene ningún tipo de bolsillo ni nada entonces lo tengo que tener en la mano Y como yo siempre les muestro todo a detalle miren la parte de abajo como se ve Es un body que llega hasta aquí abajo hasta los tobillos No es como el body azul que me probé en el video anterior Que era aquí un poco raro no sé si se acuerdan porque aquí era como muy suelto Creo que me quedaba demasiado largo Así que aquí estoy con este disfraz súper adecuado para Halloween Todavía falta un poco para que llegue esa fecha Pero ya tenemos el disfraz asegurado para ese día Por aquí les voy a dejar el nombre de usuario de mis redes sociales para que me vayan a seguir Quiero que ustedes me digan qué opinan de este color de cabello porque a mí me gusta mucho Pero como ya les dije yo creo que no llegaría a pintármelo de este color Porque significaría llevar mi cabello a la tumba Además de que estos risitos o estos rollitos, estas ondas a mí siempre me han gustado mucho Pero no sé hacerlo muy bien Yo de eso, de maquillaje y de peinado, lo básico, lo que ustedes ya han visto Sé que tengo que aprender un poco más Pero hasta aquí no he llegado porque he intentado hacérmelo y no me quedan Pero claro, esto es una peluca y aunque yo lo quiera poner liso No se va a poner porque es su forma natural Y bueno chicos, con este súper disfraz que no sé exactamente de qué es Pero me queda súper bien Me voy a despedir y nos vemos en un próximo video Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita de las notificaciones Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!